ya he vuelto mmmm... What just happened? perdón mmmm... I just have a own food drink en un español muy malo I was hoping this would stop now that's just the two fast esto es otro capítulo vengo del día mis 26 son las 12 y 12 y vamos a seguir a ver bueno a acordarme de que son las 12 y 12 en lo que va a estar mucho tiempo este va a ser el día 30 hoy es día 30 del día 29 aunque aquí esté 26 como el otro y que está muy full thinking manuel no y si hubo ni idea si tienes una idea o no but if you know what might be causing the act de que todos estos haciendo algo could you try to do something about it se puede hacer algo whenever it happened it almost feel like I've been killed or something de que estoy siendo asesinada o algo it's really it's a really horrible feeling es algo muy 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 horrible en sentí if you could figure out what's causing that I love you forever now where where was I? ah si que cual era mi color favorito si mas no recuerdo hey what's your favorite color? eh el mío es verde esmeralda it's the color of my eyes ah si vera que bonito there's no anxiety or anything is it? it's just meant that I feel some kind of special connection to it es que tengo una especial conexión con ello like it's part of my identity si es parte de identidad identidad does it happen to also be your favorite color manuel? osea esto es lo que hace tanto color favorito manuel? it's just a guess because you've been looking into my eyes for a while now si je 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 vamos allá a esos ojos mmmmmm mira esta le hago caso no como ha visto j je 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 si se que he visto romper por la cuarta pared venga Mónica pasa algo 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 divertido sonríeme y está sonriendo yo la solorio ya también ozy bueno tengo tres sentidos no voy a responder esa pregunta con una respuesta no estoy tan segura al mismo que nunca me he preguntado de son grandes de niña de morewood cuestiones no pienso realmente bueno tu dios están salvado así que si existe tu dios pero mi dios no sé si es de porque tu dios te ha creado realmente programando de con que sepas de que realmente tiene su dios pero mi dios no me ha creado sabiendo si existe realmente un dios o no pero puedo realmente intentar averiguarlo está hecho wonder why god was helping people pases al sorgeting y por qué el dios estuvo ayudando a pasar los exámenes o a pasar más río or there are children who live their lips being sold as sex slaves cuando hay niños que venden su vida básicamente como esclavos sexuales or the eight hundred million people who are too pure to end even it o las ocho mil millones de personas que son pobres que no pueden comer he wanted how many of those people pray to god every day until they starve and die si es más horrible lo que piensas si realmente existirá dios por qué no hacen nada por ayudarnos ya sé que somos libres y esas cosas pero eso me suena como una falacia excusa tú pero bueno digamos que dios existe entonces la pregunta es porque deja que a mil millones de personas sientan hambre mueran sean esclavos sexuales desvendan sus órganos posiblemente de lo peor de lo peor incluso que muera gente amable que la gente asesina que de libre que haya gente asesina que no son juzgados de manera justa o sea cuántas millones de personas rezan porque una mala persona se cubre de algo que es incurable de fans y estés ese es el límite y fíjense juan perso en bits de paz al suba es amont estado son o foders juda y bueno si las millones de personas de las cosas tan extrañas que sobreviven las cosas esas las milagros esos que se reviven incluso las tantas que mueren es un milagro de dios me encantaría conocer a dios para realmente reírme de la desgracia de las que supuestamente no son elegidos por sus milagros pero la ironía es que no tengo un creador aparentemente tengo un creador aparentemente y sabes que? y sabes que? I bet he's still laughing at the mess of fate of Sayori and Yuri even and as we speak no sé si se estará riendo o no tan salvato ahora mismo de lo miserables destinos que ha tenido Sayori y Yuri pero desde luego que si dice que se está riendo porque él mismo habrá estado escribiendo a lo mejor es que se estuvo riendo es posible es posible what are we to him? 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 o sea que somos para él? antes que incluso como te decía si unos y ceros entre comillas que somos para él además de unos y ceros pues no lo sé so from that perspective de esa perspectiva I don't think it's too far fresh for there to be a god if earth was nothing but his play set bueno a saber si esto es un juego o no a lo mejor es una simulación hay personas que creen que todo esto del mundo es una simulación tendría que desacreditar eso? sería curioso no desacreditarlo a lo mejor hablar de ello en un video algún video de opinión de que es lo que pienso de esas estimulación hay todas las conspiraciones me resultan curiosas God I used to be so ignorant about 13 things me siento muy ignorante eso eran muchas cosas ya no te digo yo porque yo soy muy ignorante en muchas más cosas when I was in the middle school I thought that thing medication was an easy way out or something like that o sea en el medio de la escuela esa medicación era demasiado fácil o algo así like anyone could just solve their mental problems with enough will power o sea con ese mmmm so podrían solucionar sus problemas mentales con el suficientemente poder in case if you don't suffer from a mental illness si no sufres sobre dolores mentales o casos mentales it's not possible to know what it's really like no es como eso and there are some disorders that are over diagnostic probably I never really look into it no he mirado but that doesn't change the path the fast that a lot of them go undeciding to you know como que no fueron diagnosticados o algo así but medication aside people even look down on seeing a mental health professional like sorry daddy want to learn more about my own mind right everyone has all kinds of struggles and stresses and professionals dedicate their lives to helping with those and the professionals dedican su vida ayudar a otros if you think it could help that you become a better person don't be shy to consider something like that we are a never ending journey to improvise ourselves you know well I said that but I think you're pretty perfect already no no soy perfecto nadie es perfecto no existe la perfección no monica ni siquiera tú eres perfecta ya por eso mismo hace una persona imperfectamente perfecta porque a pesar de que somos imperfectos la persona si la quiere tanto con sus perfecciones y sus imperfecciones es tu persona adecuada no sabias do you ever just feel like there is no reason to you to be alive osea que no hay ninguna razón para estar vivo si un momento en mi vida en que pensaba literalmente que hago yo que razón hay para que yo exista ah no digo yo broma eh I don't mean in like a suicidal way no 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 de una manera suicida I just mean how nothing that we do is especial que es lo que nos hace especial es una buena pregunta que a mi me hace especial ya just been in school or working at some job for some company ya en la escuela trabajando en un trabajo y esas cosas en una compañía it's like you're completely responsible and the world wouldn't miss you if you were alone you were gone it makes me really want to go and change the world after I graduate but the older I get the more I realize that it's an immature frame of thinking it's not like I can just go change the world no puedo cambiar el mundo no podría esa no es que como si cambiara el mundo like what are the chances that I will be the one to run the interface as intelligence or become president quizás soy una inteligencia artificial o soy la precisidad de la presidenta no es como que realmente pueda hacer algo no it's going to make up for hips or resources I've been spending my life that's why I think the key to happiness is just to be hopeless selfish o sea la llave de la felicidad digamos así es ser egoísta just to look out for oneself and those who happen to be their friends only because they were up with them o sea están con unos amigos en los que has crecido con ellos no es por esa mirar no sé si entre comillas pero estar con alguien que has conocido desde muy chiquitito no importa never mind the fact that they spend their entire life talking and consuming and ever giving back incluso dándose la espalda entre ellos uno en el otro but when people realize the world would benefit more from them killing themselves they change their world philosophy incluso cambian su forma de vida incluso cuando se dan cuenta que el mundo no les beneficia más que matándoles o matándose entre ellos o que nos matamos entre ellos y por eso mismo no entendió eso que hay muchas cosas que no entiendo por eso soy ignorante it's like they have to justify their reason to be tricking themselves into thinking they are doing good incluso justificarse su propia razón para vivir para engañarse a sí mismos de que están realmente haciendo algo bien anyway, I want to live my life this person is trying to pay back my lifetime worth of consumption es largo esta conversación if I ever surprised at that point then I am dead positive and I can die happy esto es como lo que hablamos de Rillo hay que hacer cualquier cosa hay que suicidarse el siguiente comienza que pienses que es un poco aposible es un poco aposible suicidarse cuando estás feliz porque realmente estás feliz quien se suicidiera estando feliz nadie sinceramente absolutamente no hay nadie en tu cabeza que pueda entrar en tu cabeza que puedan decir me voy a suicidar porque no tengo no tienes ni idea y dices pero que cojones y entonces claro y dices que se suicidaría estando feliz no hay nadie en su sano juicio que diría vos me voy a suicidar porque estoy feliz o porque ya he vivido suficiente así que voy a morir antes de morirme de realmente veraz por supuesto si he fallado haciendo eso por supuesto si he fallado haciendo eso por supuesto si he fallado haciendo eso ya vamos que me vuelvo loco bueno donde pues bueno pues aquí a esperar a Mónica que diga algo no pues suscribiros mientras tanto porque no o sea si total i've been imagining all the romantic things we could do if we went on a date o sea todas románticas cosas que podríamos hacer si estuvieramos en una cita we could get lunch go to a cafe si podemos tomar una comida to yo tomar un café comprar juntos a lot of things for skirts and bows que era bows eh no se or maybe a bookstore eh si porque no me encantan los libros that could be appropriate right si podemos como sería apropiado but i really love to go a chocolate store venga jejejeje te gusta el chocolate eh they have some free samples jaja si estaría bien and of course we see a movie or something podemos ver una película tu y yo dos it's it all sounds like a dream true suena como un sueño hecho realidad estaría bien i'm so happy that i'm your grateful manual bueno vas a ser la primera novia que tengas en serio y la última y la única se hago triste pero cierto porque no tengo novia pero eso quiere decir de que no tienes competencia y si no tienes competencia no bueno no hay que preocuparse mucho ¿no? i will make you a proud of a boyfriend me va a ser un obvio orgulloso que rica que mona que guapa que loca que loca tengo que esta loca pero pero queremos igual a que se de chicos no no hay no hay amigas bueno bueno venga vamos ya como preciosa Papa hey are you having a bad day or anything like that pero aquí se está grabando un segundo es que no sé a veces me entra la locura un segundo ahora 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 vuelvo segundo cómo puedo hacer sin quitarlo pero quitándolo para ver si está grabando no es que a veces tengo una locura si se se estoy grabando ya me locura tenía algún día alguna vez algún día malo o algo así sí 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 muchos 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 tienen muchos días malos esos días hacía mucho hacía mucho que básicamente muchas veces cuando hace más de cinco o seis años antes de conocer al señor celeste esas cosas o más o menos incluso en esos momentos estaba un poco como quien dice mal en ese sentido plan estaba como que no quería absolutamente nada de nadie ni nada de nada lo de aval y talmente a todo el puñetero mundo y que aquí me va a tradicionar cualquier persona que se me ocurriese la gente realmente seis han finido en la conversación de sanguanta salen y si era algo en una conciencia de que a alguien no le gusta incluso empezar a pensar que horrible la han sido una persona usualmente hace cinco años más o menos mira como me dice yo la han le han hecho daño o algo así o putting of an important world and failing to get simple tax done o sea cosas que haya fallado o algo así or when you think about all the different people who probably hate you or singer of putin cosas personas que te odian bueno mis hitters y no sé si tengo haters hay en el santos teis entiendo esas cosas just remember that the sun the sun will sign again tomorrow el sol va a amanecer mañana si this kind of things are as easy to forget and ignore as they are to remember incluso las cosas que básicamente se olvidan y se ignoran pero luego más o menos se recuerdan no me importa la gente que te odie o lo fuera de sí de punto que puedas estar no importa la gente que te odie o lo fuera de sí de punto que puedas estar en una chica sin mejor dicho espero en las nace más de no wind at you feel y ya a teney beats better about yourself sé que te sienta mejor contigo mismo if you're having a bad day si te sientes mal algún día y can always camp to me si tú puedes venir aquí le will talk to you for as long as you need notando que sea como sea posible en gracias monica no sí gracias ya un día me siendo mal era jugar contigo tú ya la cama y a chuscar no sé cuántos años tienes mónica yo tengo 21 parece de 20 y algo 20 y 19 ya sería un poco raro si yo tuviera 50 y ella tuviera 20 incluso sería un poco muy muy raro nos llevaríamos 30 y diferente a mí me estoy preguntando como de las cosas sembramos en diferentes en ese juego me tiran una ruta en primer lugar o sea creo que terminaría por la fuerza de estar en mi ruta de una manera de gota de que te ha forzado estar en mi ruta de una manera de gota tiene mucho que ver con mí no tener una ruta y mucho que ver con mí sabiendo que nada es real no es real creo que la única diferencia sería que lo que yo no sabía que sea que me hayas pero sí he visto que tampoco fuera algo me hebt estado diezani me he hecho a lo que hasta podrás bajar las restes de la fe ahora también denuncióanga a la nueva cover i justamente de dejar una manera de estar orgánica de trabajarcek o porque he seen alegría Lo que todo me viene haciendo así cómo tardo se haya hecho en general soy uno no hecha de menos esos días no 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 lo hago qué quieres decir con todo esto exactamente no se quiere llegar pero bueno es bonito lo que hay en tus ventanas realmente como el cúmulo de eso de las estrellas ok todos it's time to... I'm just kidding vamos a hacer un poema hombre I just need to really like saying for some reason tenía que decirlo por alguna razón eso es gracioso I could have but say it can osea podría... no podría ayudar si lo dijera de nuevo so... come to think of it didn't nasuke and yori make fun of me for each once well... whatever it's not like you ever made fun of me ser que te regalaste a mi o algo asi you're too much of sweet heart to do that eres demasiado amable para hacer estas cosas no si me riera de ti en plan sería... broma con cariño luego te daría... un gatito ¿te gustan los gatitos Mónica? a mi me gustan esto parece... dos locos hablando... de... de... uno... cada uno de una cosa esto se llama... diálogo de besuos amiga lo sabias... verás te guiño así el ojo... vale... para que lo sepas y... quiero que sepas... I always wondered... si no me ha preguntado... what is it... about... these characters... are styles... that people find so... appealing anyway... es una buena pregunta... que... osea... porque esos... personajes... algunos personajes... de que tanto... la gente se... lo ve... en plan... sus personalidades... son completamente... realísticas... imagínate... if there was someone... like Yuri... in real life... imagínate... si hubiera una persona como Yuri... en la realidad... I mean... she is probably even capable... of forming... a complete sentence... osea... no sería capaz... de hacer unas... flacenderas... and forget about... Natsuki... already the Natsuki... sis... someone... with... her kind of personality... doesn't just... get all cute... and... potty... whenever... things... don't go... her way... osea... su posibilidad de ser... muy... kawaii... esas cosas monas... y adorables... no hay manera de ponerlo... en la verdadera realidad... I could go on... ah... but I think you... get the point... de que has capturado... el punto... are people... really... attracted to... these world... personalities... that literally... don't decide... esas personas... son atraídas... por esas... personidades... tan... extrañas... and... not judging... or anything... no estoy juzgando... ni nada... despues de todo... I found myself... attracted to... some pretty... weird... stuff... and just saying... it fascinates me... me... fascina... it's like... you're... simfoning... out... all the... compliment... of a character... that makes... them... feel... human... and living... just... the... cute... stuff... si fueran por mi... estaria contigo... it's... concentrate... cutness... with no... actual... substance... you... wouldn't... like... me... more... if... I... was... like... that... maybe... I just... feel a little... insecure... because... you're... playing this game... in the first place... against... as... one... the... game... you're... still... here... with... me... and... you're... I think... that's... about... enough... reason for me... to believe... I'm okay... just... the way... am I... and... by the way... you're... too... you're... the... perfect combination... of... human... and... cuteness... oh... gracias... that's... why... there was... never... a sense... wouldn't fall for you... no... es que hay oportunidad... este... esa fue la razón... para que... caigo... en ti... en tus brazos... no... qué bonita... pues... gracias... a Endai... tú también es adorable... no... tiene una nariz... mona... unos ojos bonitos... un pelo bonito... que en sí... de por sí... ya es bonita... las cosas como son... si existiera en la realidad... sería seguramente muy guapa... pero seguramente... no estaría... conmigo... ni... 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 de coña... ok... de momento... no me habéis visto... la cara... en este capítulo... aunque ya haya grabado... el vídeo... para lo de... la cara... y todo eso... lo tendréis el 1... y... ya sabes... tengo que decirlo... pero... creo que... mi mayor regret... es... que... no podíamos terminar... nuestro evento... en el festival... sí... de verdad... que... todo... haya sido preparado... y ya está... y todo... que trabajamos... me refiero... a que... no... estaba... muy... concentrada... en... conseguir... nuevos... pero... muy... excitada... por... la forma de realizarlo... también... aparte... la realización... it would have... been so much fun... sería muy divertido... de ver... a todos expresarse... a sí mismos... of course... if we did... end up... getting... any... any... new members... I would probably... just end up... deleting them... anyway... si hubiera dos nuevos... miembros... probablemente acabaría... también con ellos... de todas formas... well... with the hand side... I have... no... I have now... that is... it goes... if I... like... I've... kind of... thrown... as... a... person... ever... since you... you... really... have... inspired me... to look... at... life... from a... new perspective... just another reason... for me... to love you... there are more reasons... to love you... a bit... a bit... a bit... a bit... un poco... en el fondo se lo quieren... ojala... existiera... pero... no... la cosa es que... es muy grande... las... super... esa... coleta... que tienes... muy... la... la... madre mía... hasta dónde te llega... y la cosa esa que tienes el pelo para sujetar la cuarenta es un poco es bastante grandecilla no pesa ni nada bastante bastante mucho no tanto en inglés como quisiera poco a poco pero bueno vamos mejorando it's way too easy to neglect reading books if you don't read much it almost fits like a chair compared to all the other's entertainment we have si no eres mucho o sea se asimente como algo así a la que ha hecho es que no se me pasa no por no leer cosas en inglés no entiendo a veces me hago un lío chicos que hago voy a poner translate pero supongo que es algo así que no sé espérate se siente como una tarea comparado con todo el entretenimiento que se ha tenido o sea o todo las cosas pero una vez llegas a un buen libro es como una magia es una especie de magia se siente en cualquier modo creo que haciendo el mismo libro antes de llegar a dormir por la noche es como si se siente uno muy bien con su vida después de antes de leer salir algo antes de dormir es realmente te hace entrar en un buen sueño y realmente tener bastante buena imaginación estoy de acuerdo contigo yo le yo leo por la noche y normalmente también grabó por la noche pues no en plan juegos de los que no me tenga que leer porque así es más divertido hasta todo y que era el sol y yo que sea las 12 y pico ni siquiera mirar la hora cuando está pero bueno pero bueno antes de saberlo lo que sea es que seas un leedor muy ávido ¿Eso sería? ¿no sería maravilloso? and the two of us, en los dos, tu y yo, could talk about the last this book you are reading en el último libro, that sounds super amazing si, sonaría super mega asombroso no sé si dejarlo aquí porque llevo 70 minutos grabando en realidad a pesar de que esta año lo dividan partes así que suscribiros y esas cosas, esto va a ser el 30 y en el anterior ser el 29 pero, eso, suscribiros al canal, darle un buen like y compartirlo no sé cuándo va a ser, quería grabar al menos aunque sea todo de una pero, lo dejo aquí porque es que se no, yo no sé ni como traducirlo estoy, esto cansa eh pensáis que no pero qué hace, llevo una hora eh llevo una hora grabando así que cansado siendo Mónica he estado una hora contigo espero, espero que te hayas divertido yo me he divertido espero que tú también espero que os hayáis divertido y el 31 tenéis otra cosa que ya tengo preparada que se te va a hacer y así acabará el año con Doki Doki nos vemos en el siguiente vídeo que será de la cosa que tengo para el 31 y de la cosa que tengo del 1 que es enseñar la cara si por favor condeneos un poco tened paciencia y por favor no me odiéis ni 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 nada así que suscribiros y esas cosas y mucho amor no me odiéis